La primera dama de la república, dice el titular, le responde a Leónel Fernández. Y esta respuesta de la primera dama viene porque el expresidente Leónel Fernández denunció el abandono en que está ese municipio de Santo Domingo Este. Y después de las lluvias, es que está peor, en un abandono total. La primera dama le responde que ya las instituciones del Estado fueron y que ya fue el viernes y que visitó. Con todo el respeto que se merece la primera dama de la república, la esposa del mandatario. Pero más que eso, una dama distinguida como Raquel Albaje, con todo el respeto, usted no es la persona para responderle a Leónel Fernández. Usted no es ministro de agricultura, usted no es ministro de obras públicas, usted no dirige el plan social de la presidencia, usted no es el ministro administrativo de la presidencia, usted no es el presidente de la república. Al contrario, cuando usted llegó ahí al despacho, desbarató eso y dijo que usted no quería presupuesto y que usted no iba a manejar nada. Usted no tiene nada y políticamente, con todo el respeto, usted no tiene rango para responderle al presidente Fernández. No, 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 no. El gobierno debe buscar otra persona que responda y que esté a la altura de Leónel Fernández. O que por lo menos tenga la experiencia de Estado de Leónel Fernández. Con todo el respeto que merece la primera dama de la república, Raquel Albaje. Pero eso no son temas. Ni Raquel Albaje debe responderle a Leónel Fernández. Porque no son iguales y me perdonan. Pero bien, siguiendo ahí, hoy los niños que perdieron sus útiles escolares, que su familia perdieron todo en sus casas, durante las lluvias de disturbio, todavía esos niños no han podido ir a las escuelas. Porque ustedes saben que si el agua entró a casa, se llevó los corchones, se llevó todo, se llevan los útiles, mochilas, los libros, los cuadernos, todo, ahí se daña todo. Yo cuando niño sufrí eso, que tuvieron mis padres que comprarme otros cuadernos y yo entonces fue ajarme a copiar todo nuevamente, porque se dañaron mis cuadernos. Pero estos niños no han podido ir a las escuelas, en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Ustedes saben por qué. Se le fue todo. Y esta es la fecha que el Ministerio de Educación, que Ángel Hernández, no ha podido ir a llevar útiles escolares, ni que la Cámara de Diputados que vive dando dádivas, no ha ido. Vengan, vamos a llevarle útiles escolares. Que el plan social de la presidencia no ha ido. Pero yo no le voy a exigir a la Cámara de Diputados, yo no le voy a exigir a Pacheco, ni al despacho de la Primera Dama, ni al plan social. Vamos a exigirle al Ministro de Educación, Ángel Hernández, que tiene presupuesto, que tiene dinero, que hay recursos, por mucho, mucho. Pero llévenle cuadernos. Yo no le estoy diciendo que le den dinero en efectivo. Llévenle cuadernos. Llévenle uniformes. Cuando llueve, si los calzados se mojaron en esa lluvia, los zapatos se despegan, se doblan. Llévenle calzado a esos niños. Llévenle uniformes. Llévenle mochilas, lápices, borra, para que esos niños se integren. Además, ustedes saben cuáles son los niños. ¿Cuáles son los niños que aún no han faltado, que aún no se han reportado a la escuela? En tal centro educativo faltan tantos niños que son de tal municipio, de tal sector, de tal barriada, y no han podido venir los niños porque las lluvias de disturbios, las inundaciones, dañaron todo. Y los padres aún no han podido ni alquilar, ni mudarse, ni comprar un corchón, ni el Estado se lo ha llevado. Y si no han podido comprar un corchón, si no han podido comprar una estufa, mucho menos van a comprar los cuadernos porque no es que la educación no sea una prioridad en las familias dominicanas. El problema es que antes de comprar un cuaderno hay que comprar una estufa para cocinar, hay que comprar una cama, para dormir, para esos propios hijos, para sus hijos. Entonces, el Estado Dominicano debe ir en auxilio de esos niños y de esas familias, principalmente Ángel Hernández. Ahora bien, si es porque Ángel Hernández vaya y le lleve útiles escolares, nos jodimos. Ese señor se cree que el dinero de educación es un dinero de él y ese señor por tacaño, es un tacaño por naturaleza, un miserable, el ministro de educación, un miserable, ese no va a ir a llevarle útiles escolares a esos niños, ese no va a ir a llevarle cuadernos, ni mochilas, ni calzados, ese no va a ir porque él es tacaño y él se cree que el 4% para la educación, ese es un dinero de él, de su familia, una herencia de él y que eso no se puede gastar. No es que él se lo esté robando el dinero, es que el tipo es tacaño, el ministro de educación es un tacaño y se cree que ese dinero no se puede invertir y él está en su mente, en su mente, él entiende que ese dinero debe estar guardado en las cuentas bancarias del ministerio de educación.